Colombia pondrá esta noche fin a 52 años de conflicto. Dentro de unas horas el gobierno y las FARC firmarán el histórico acuerdo de paz que debería suponer el fin de una guerra que se ha cobrado más de 250.000 vidas. El acto tendrá lugar en Cartagena de Indias y a él acudirán personalidades de todo el mundo, incluyendo una quincena de jefes de Estado. Yo sí quisiera que los que han estado por el no o los escépticos, una vez pase el plebiscito, nos unamos todos para reconstruir entre todos un país nuevo. El referéndum se celebrará el 2 de octubre, aunque todo indica que arrasará el sí al acuerdo. A partir de ahora la lucha se traslada a la arena política. Lo único que vamos a dejar es las armas, pero vamos a continuar nuestra lucha política. Inevitablemente esa lucha necesita un partido y ese partido tenemos que integrarlo nosotros. La firma tendrá lugar en el patio de banderas del Centro de Convenciones de Cartagena a partir de medianoche hora central europea.